Lo que pasa en Acacias está en Visión Noticias FM Marca Prieto Vereta, con dos proveedores y 17 cartuchos, avaluada en 10 millones de pesos La cual era portada por su propietario, sin el permiso especial generado por la Brigada del Ejército Nacional de Colombia El arma de fuego fue dejada a disposición de la autoridad competente para que se defina la situación jurídica de este elemento Esos señores se retenen que organizan ahí frente al colegio nacionalizado Que hay veces se ubican ahí, hacen algún control y precisamente dieron con un arma que no tiene salvoconducto Que no tiene la licencia para porte en Colombia y ahí tienen un inconveniente las personas que la llevan Porque es el delito de porte ilegal de armas que también es un delito bastante grave en nuestro país